Y el día de hoy, venimos aquí a casa de la familia hondureña, venimos llegando, 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 venimos llegando aquí, vamos a ver cómo se encuentra Doña Rosa, de este lado, ala, está Doña Sandra, miren, buenas, buenas, para adelante. ¿Cómo se encuentra la familia? Bien, gracias a Dios, aquí comiendo. ¿Comiendo? Sí. Hola, provecho. Gracias. Miren, aquí está. Y aquí torteando también. Ah, torteando está. Ajá. Puchica. Tortillas recién salidas. Recién salidas. Qué bueno ahí, provechito. Gracias. Miren, ahí está echándose las tortillas, Doña Rosa, miren. ¿Y los niños? ¿Ya comieron? Sí. Ah, ya los encontré. Ahí tienen la comida y cuando los miraron, venimos. Ah, con razón. No, hombre, ellos se emocionan. Ajá. Ellos se emocionan cuando nos ven llegar o nos ven pasar ahí. Se alegra. Ajá. ¿Cómo han estado ustedes? Pues bien, gracias a Dios aquí. Bien, me alegro que estén bien. Sí, aquí estamos. Puchica, a la mera hora del almuerzo, venimos, ven. Sí. Sí. Qué nivel. Buen provecho. Gracias. Miren, cómo come el pequeño Dariel. Vean. Vean, Dariel. Cajaron la comida para encontrarlos. No fresco tienen de verdad. Maravilla. 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 Torta de huevo, ¿histo, Doña Rosa? Ajá. Ajá. como que si fuera chicharrón de ese doradito y admiren a simple vista y se mira como si fuera un pedazo de chicharrón hoy se va a llevar el lugar de la madre más haciada del mundo el título también se está ganando a pesar de que vive en una condición bastante dura mantiene haciado todo desde muy temprano y miren un bebecito aquí ve lo más común hola príncipe hola príncipe ya come vean los pantalones más grandes de la casa y eso es lo que nos llega de ella vean si no lava día a día lava cada dos días dos días me dejé de lavar y mire todo lo que había cuantos pantalones aquí estuvimos el día de ayer con ella hola ya se traen los nombres de nosotros ya se traen los nombres de Darielma y como está doña Sandra bien gracias a Dios comiendo y echándolo alimentándose porque ese bebé está gordo ¿le da pecho? solo pecho le da y mira doña Rosa donde tortea vos en una lata tortea y le sale buena la tortilla doña Rosa ay mi amor pero yo no me voy a sentar ahorita yo ando para allá y para acá pero mira gracias gracias papá por tu buena intención mira ve bueno mi amor gracias mire aquí recibí el banco ve que trae que se pone aquí verdad si los zapatos no andan zapatos porque los la vi ayer porque los andan a mi chuca ayer se cambiaron esperando a Charly se quedaron vestidos ayer no anduvo Charly se ponen guapos para Charly si ay dios media vez le mencionamos Charly ay dios ya va a venir Charly como que lo tienen en la mente vaya Charly ya encontré sobrinos ahi jao es de emoción verlo de emoción de emoción nada como tortillas nada como tortillas en la cama si ya la grabamos así si ya es nueva técnica aquí todo ya muchas cosas hemos aprendido de doña aquí con las chicas también tortearon si porque ella tortea diferente la mami se puso a ayudarme a hacer con una ayuda ahhh la mabel hizo una así a mano pero no no le salió no puede tortear a la mabel entonces le hace falta todavía que aprender a tortear pues mía rosa y usted le va a comer pues mira que hay un plato de comida servido ahí si es la mía coma mejor nosotros le ayudamos a tortear yo yo torteo Charly mire allí donde lo ven mire pues el mabel le va a ayudar a la mano y le va a ayudar a la tortilla siéntate a comer ahí donde lo ven va a ayudar él tortea pero solo que solo que él hace tortillas con corazón o con flor ajá o con flor si Charly mira para tortillas no crea ahí va a ver para que vea qué lindo lo queremos ver entonces ahí ya viene si voy a darse las manos lavaditas mamá aquí está la masa ah ahí está la masa ahí está la masa ahí está la masa va solo que yo torteo yo no torteo con eso en la mano me llega doña Sandra como se ve que yo ya sé que puta y queda viendo Sandra va a tortear ese hombre toma doña Rosa yo le voy a llevar la tortilla al campo siéntese a comer doña Rosa queda bien le vamos a ayudar a tortear a doña Rosa para que ella pueda comer almorzar este es almuerzo ya es almuerzo si es que como sinceramente sinceramente las madres pues son bien así responsables primero los niños ajá fíjate que mi mamá este los días domingo cuando ella estaba en la casa ella se pone a tortear también va y me doy cuenta entonces nosotros ya estamos comiendo y ella todavía echando tortillas y ya hay tortillas en el canal siéntese a comer mamá si pues para que dice su comida también si entonces y lo mismo está haciendo doña con las baleadas ay si con las baleadas primero sus niños ajá entonces esa es responsabilidad de la madre mira aquí ya hice la primera verdad la voy a echar solo que no salió tan redonda salió algo la voy a hacer una como lo hace doña Rosa no salió tan redonda es que como que apreste un poquito la práctica así como tortea doña Rosa pues no he torteado yo es primera vez es primera vez ajá primera vez pero se aprende ajá 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 jajaja ya viste buena tortillera que pila de charlie le hice otra forma de otra forma ajá esta ya me salió mejorcita ajá y más redonda más redondita yo siento que a ella le hace falta un comal sí sí porque esa lata se le pega y las tortillas se le quema y ahí ponen sus ollas también así pues tiene que tener algo especial para sus tortillas solo para las tortillas sí vaya a echar licuado por la tercera ¿y usted qué usaría? no me tomo otra vez ¿qué usaría? ¿le usan las de barro o usaría de una de lata también? no de lata porque barro es quiebra este secreto sería como como el aplastón como el aplastón prácticamente así pues si hace así tortillas es mi hermano así como el diablo charlie yo no puedo hacer en bolsa no ni el aplastón no mucho tampoco es poco me sale muy gruesa solo la mano ya voy bien jajaja mirad acá me salió jajaja cuadrado mira no mira tiene una chichita pura mira no se ella el mismo es que yo sentí que se había ido para un lado para un lado es que ahora no se quiere despegar ahora tiene que volver a hacer de nuevo lo hace que tal vez la machucaste mucho la machucé mucho ajá entonces tiene mucha agua ajá trae este la voy a lo hace despegar vos yo creo que va a tener que ir no se va a poder no se va a poder ajá va a tener que hacer de nuevo mejor voy a hacer con la mano te hace más práctico ajá yo tengo más práctico para no desperdiciarla la vamos a volver a hacer sí porque ahí no se desperdiciar solo se hace atrás bueno entonces ahí pues hoy sí mientras doña rosa rosa me dice al jefre ¿verdad? el jefre se ha aprendido se queda de ver a un hombre tortear ¿no te ha aprendido a tortear? dios mamita solo de harina 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 una esquina para allá otra para acá pero no ha aprendido cuando tiene hambre se pone a hacer las dedos así pero él se las come él se las come qué bueno hasta que ella se quede así como ese hombre está torteando no cree va ahí se me cae viendo la lisa mira así asustada nunca has visto nunca has visto tortear a un hombre no primera vez mira que te presentamos uno torteador aquí tenemos un torteador sí prácticamente como la verdad que lo practico muy poco entonces todavía no me salen redonditas sí pues ajá lo practico bien poquito pero ya me da esta cocida la masa ya se la reempuja uno sí no importa que esté bien redonda o no mira aquí me salió la primera ah sí pues y esa ya se las come una está bien le echaste el queso aquí atravesado y lo hace raso cabal y ya cuando la hambre anda es cierto no y ahí yo no me he visto en las tortillerías como ponen como hacen las tortillas también ah sí bueno voy a echarle por ahora echas para acá tiene que ser para allá todavía le hace falta un poco sí para el cocimiento bueno entonces lo vamos a hacer este vídeo y nos vemos hasta la próxima así es con Mr. Charlie chico ha ha